Hola, ¿qué tal? Soy Fernando Guerrero, árbitro internacional mexicano. Son sentimientos encontrados, es una emoción muy grande. La verdad que se me salieron las lágrimas de emoción, porque es algo que yo estaba trabajando durante muchos años. Gracias a Dios estamos en el Mundial y voy a aprovechar al máximo cuando llegue allá. El estar trabajando en la cabina ya en vivo en los partidos oficiales de la Liga MX fue algo que me ayudó mucho. También me ayudó mucho el simulador que tiene la Federación y todo ese cúmulo de experiencia que pude lograr previo al Mundial me sirvió para hacer un gran papel allá. Me sentí muy contento, no lo creía porque llegaban designaciones y llegaba otra designación. Me pasaron varias jugadas importantes, varias jugadas complejas y las resolví afortunadamente bien. La gente de la FIFA me calificó muy bien. Yo la verdad iba con poca experiencia en el VAR, pero tenía una ventaja que tenía yo muchos juegos, ya tengo muchos juegos atrás como árbitro y ese entendimiento del fútbol me permitió tomar las decisiones correctas. Yo tenía la decisión tomada con la primera cámara que era la de línea de gol, pero cuando el programa me muestra una repetición donde se ve el balón que está afuera eso te da otro golpe de adrenalina porque dices todo el mundo está viendo que ese balón está afuera. Tuve que pedir más tomas, pero no me ayudaban mucho esas tomas porque se seguía viendo que el balón no estaba bien. Al final vuelvo a pedir la misma, la primera con la que decidí, que es la que está sobre la línea de gol y ahí puedo volver a confirmar que estaba yo en lo correcto. Le pido ayuda a mis compañeros de VAR y les digo ¿saben qué? Este balón está adentro, voy a dar que el gol es correcto y ellos me dan su anuencia porque me dicen sí, efectivamente el balón está adentro, aunque el programa esté mostrando otro ángulo de visión donde se ve que está afuera y es con donde ya tomo, donde descargo un poco de adrenalina al decirle al árbitro que la decisión es gol, que es un tanto válido porque el balón no salió. Y no te puedo mentir, seguía yo con esa incertidumbre dentro del VAR algo que muy poco me pasa en los partidos como árbitro cuando estás en cancha y ya al final del partido cuando te dan el feedback la gente de FIFA y te felicita y te dice que hiciste lo correcto que todo tu proceso que hiciste en la revisión es el correcto la verdad que es una satisfacción muy grande y soy un tipo muy extrovertido, soy una persona alegre en los entrenamientos soy muy cercano a los muchachos, a los jóvenes y siempre les digo que tienen que ser muy disciplinados y tienen que ser muy pacientes y perseverantes porque esta carrera es de perseverancia a partir de este momento, si ya tenía una responsabilidad mi responsabilidad es mayor y yo sí quiero transmitirle a todos los jóvenes todas esas experiencias y como yo pude lograr llegar a la Copa del Mundo y llegar a una final